Me quedo re-estaqueado acá en... ...en alfa. Ahí voy. Ay, la puta madre, me mato de atrás, colchudo de mierda. Yo no tengo rachas, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué es el L1-R1? Tengo unas cosas raras. Sí, pero es una cosa extraña. No sé, es como dos flechas hacia los costados, no sé qué. Yo ahora lo pruebo. Ese fue el conchudo de alfa. No sé qué es esto, inserción táctica. Ah, mirá. Uy, qué bien que juegas enfermo. Ay, no, y aparezco de nuevo. Qué mala suerte. Qué mala suerte, bro. Perdimos, vamos, perdimos falta, perdimos todo. Ahí está el guachín este. ¿Dónde está el hijo de puta este? Uy, boludo, qué mala leche que estoy teniendo. Uy, boludo, qué mala leche que estoy teniendo.